para la ciudadanía por medio de ustedes que las declaraciones del concejal Michael Negrete vertidas el día de ayer acusando a nuestra alianza Comunidad Ciudadana Autonomía por Bolivia de que estamos en co-gobierno con el Ejecutivo Municipal y de que parte de ese co-gobierno que tiene nuestra alianza nuestra bancada es que nosotros tenemos 39 cuotas en el Ejecutivo Municipal queremos denunciar que esas acusaciones, esas declaraciones temerarias por el concejal Negrete, levantando nombres de autoridades electas levantando nombres de profesionales y ciudadanos de este municipio son totalmente falsas entendamos el nerviosismo que tengan los Ejecutivos Municipales porque la ciudadanía se ha dado cuenta de que la alianza que hay entre el MAS y la UCS es un hecho y quieren poner cortinas de humo levantando nuestros nombres levantando nombres, listas de ciudadanos que supuestamente están en la función pública cuando eso es totalmente falso nosotros estamos acostumbrados a recibir este tipo de denuncias este tipo de calumnias porque ustedes recordarán amigos de la prensa que en fecha 5 de julio mi persona también ha sido calumniada por un allegado muy cercano al concejal Maiko Negrete, el ciudadano Juan Pablo Salazar quien también me denuncia de que mi persona estaría traficando pegas la Secretaría de Transparencia del Ejecutivo Municipal ya ha dado su fallo cerrando este caso porque es una vil mentira no vamos a permitir de que estas mañas que usa el movimiento al socialismo en el Parlamento Nacional se instauren en este municipio nosotros estamos iniciando como concejalas afectadas porque sorpresivamente en la lista que él ha presentado hay funcionarios donde nos mencionan que nosotros, nosotras las tres concejalas fuésemos un tipo de madrina de estos ciudadanos y a los demás le ponen cese nuestra alianza ni nosotros no hemos recomendado ni tenemos ninguna cuota en el Ejecutivo por lo tanto esta actitud del concejal Maiko Negrete está estamos iniciando una una demanda por acoso político han parado en la ley dos cuarenta y tres de nuestro país no vamos a permitir de que a cualquier autoridad electa se le ocurra porque se le ocurra porque está nervioso no nos acusen con informaciones falsas y sobre todo vamos a exigir de que demuestre la veracidad de estas denuncias que él ha hecho eso sería querido querido periodista bueno la verdad es es una pena es una vergüenza ajena por el concejal Maiko Negrete que venga inventándose calumniando a nosotras las mujeres concejalas queriendo callarnos y queriendo evitar que fiscalicemos está cayendo en el mismo juego y aquí lo demuestran nuevamente que está aprendiendo bien de su jefe el MAS porque la UCS y el MAS son lo mismo entonces ¿qué es lo que quieren ellos? callarnos la voz pero no lo van a hacer es por eso que nosotros como concejal la mujer hemos venido a dar la cara a la ciudadanía y decirle que nosotros no tenemos ninguna alianza que no tenemos ni una cuota de poder que no estamos traficando ni vendiendo pega como ellos entonces por favor le pido respeto y exijo que deje de alzar mi nombre porque no se lo voy a permitir le vamos a iniciar un proceso penal y él tiene que demostrar que realmente esto es cierto según el artículo 24 nos tiene que informar el concejal Michael Negrete hacernos llegar a nuestra oficina la lista de cada uno de los funcionarios le estamos haciendo una petición de informe para que nos haga llegar en qué fecha han ingresado dónde están trabajando y quiénes son esas personas porque no es levantar nuestro nombre no es hablar contra las mujeres porque esto es acoso político ustedes pueden ver todo el trabajo que venimos realizando en la población estamos haciendo todo el tiempo fiscalización y estamos trabajando lo único que buscan con este amedrentamiento es callarnos quieren hacer lo mismo que hace el MAS con las diputadas mujeres y las senadoras mujeres no se lo vamos a permitir no se lo vamos a permitir y le estamos presentando una denuncia por acoso político porque no le vamos a permitir que nos estén callando la voz porque fuimos electas por los ciudadanos fuimos electas por el voto y somos autoridades y nos tienen que respetar no van a alzar nuestro nombre sin tener nada nada seguro solamente al azar nos tiene que demostrar y al de recursos humanos le digo que vaya listando la documentación porque se lo vamos a pedir uno a uno y nos tiene que demostrar que son personas que hemos ingresado que trabajen y no nos van a venir con sus cuentos que están acostumbrados a informarnos de los pies lo que les da la gana nos tienen que decir la verdad queremos informar también que estamos solicitando una petición de informe escrito para que recursos humanos nos remita contancia de cobros de salario de estos supuestos funcionarios que están trabajando planilla de ingreso y salida a su jornada laboral informes mensuales que realiza cada funcionario público y todo el respaldo que debe de tener si es que es verdad como dice el concejal Negrete que están trabajando desde el mes de julio vamos a recorrer in situ a las instalaciones donde dice la lista para verificar si realmente las personas que figuran en la lista están cumpliendo funciones en esos espacios muchas gracias a las instalaciones